¡Ey! Con la develación de la escultura en cera del maestro Alfredo Gutiérrez y un conversatorio sobre su trayectoria musical, la gobernación del César le rindió un homenaje al trirrey Vallenato. Es algo que en mi vida, con la sinceridad de ahora, me sucede y en lo sucivo me va a dar lugar para no pretender más homenaje en la vida porque después de esto no hay más nada mejor. Este es el cariño de un pueblo, el cariño de un gobierno y es la conclusión de algo que el pueblo vive viviendo y que ya todo el mundo sabe. Con la develación de la escultura en cera del maestro Alfredo Gutiérrez como lo mencionábamos el día de hoy, Valledupar y el departamento del César estaba en deuda de reconocerle todo ese recorrido histórico y ser un cantautor muy importante de la música vallenata. Realmente él es un grande, él es un crack. Más de seis décadas tocando, cantando, componiendo, interpretando. Realmente hoy fue una gran oportunidad que tuvimos de hacerle ese bonito homenaje y al mismo tiempo develamos la primera escultura de Alfredo con una edad de 35 años, hiperrealista y que va a ser ubicada en los próximos meses en el Centro Cultural de la Música Vallenata. Bueno, en esa imagen estoy como de 35 años. ¿Cómo se siente usted en este momento? Pues sabroso. ¿En homenaje del festival cree que todavía no hace falta o si lo espera todavía? No, 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 porque eso es una identidad particular y usted en su casa hace lo que quiere, con quien quiera, a la hora que sea. Después de esto, ¿qué más bueno puede suceder si lo hizo la voz de Dios? Ya, ya qué más. En el marco de un decreto, haciéndole un homenaje y una mención de honor entregamos la medalla de honor al maestro, creo que se lo merece y esperamos que hoy también pasemos un bonito día al finalizar la noche, a las siete de la noche en la Plaza Alfonso López que nos acompañen todos los ciudadanos de entrada totalmente gratuita para ese homenaje y ese concierto que le vamos a hacer al maestro el día de hoy. Este es el momento para un mar Este es el momento para soñar Compartir en familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar Felices fiestas les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar El Instituto Cardiovascular del Cesar El Instituto Cardiovascular del Cesar El Instituto Cardiovascular del Cesar